Y entramos de nuevo a los problemas, todavía hay corrupción y no voy a mentir, en la policía de tránsito y los que me escuchan que son oficiales de tránsito no lo estoy diciendo que sean todos, pero la gente sabe, yo mismo, a mí mismo me paró un oficial de tránsito antes de ser ministro unos meses antes que había venido a visitar a mi madre y estaba tratando de que le pagara y después me lo encontré y no sé si se acordó de mí o no, pero el punto es que eso también hay que irlo corrigiendo. ¡Gracias!